Muy queridos hermanos y hermanas, aquí estamos como todos los domingos en este décimo cuarto del tiempo ordinario y nos presenta hoy el evangelio según San Mateo que es el que venimos leyendo todos estos domingos en el capítulo 11 versículos 25 al 30 y en este pasaje que es un pasaje bellísimo, es un pasaje de esperanza, es un pasaje que yo diría que para las circunstancias en las que estamos viviendo nos viene muy bien. Aquí podemos encontrar tres llamadas que hace el Señor. En primer lugar dice vengan a mí todos los que se sientan cansados y agobiados que yo los aliviaré. Y en esta llamada distinguimos dos momentos especiales. Este texto cuando el Señor lo pronunció se refería fundamentalmente a la religión, a eso se refería. La religión del Antiguo Testamento era una religión ordinariamente que oprimía porque eran muchas leyes y por eso nuestro Señor dice vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados. En primer lugar los que pueden sentirse agobiados con una religión pesada, con una conciencia de pecado porque no han sido capaces de liberarse, no porque sean grandes pecadores sino porque a lo mejor no han descubierto el amor del Señor. Eso es lo primero frente a esta invitación que nos hace. Pero lo segundo frente a esta invitación vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados es precisamente los que nos sintamos en estos momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, de enfermedad, que podamos acudir a él. Vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados que yo los aliviaré. Es la primera llamada que aparece hoy en el Evangelio. Pero hay una segunda llamada, carguen con mi yugo porque es llevadero y mi carga es ligera. El yugo del Señor, el Señor no agobia a nadie. Él nos propone vivir haciendo de la vida que sea más más humana, más digna y más sana. Jesús lleva nuestros miedos y lleva también nuestros dolores, nuestras persecuciones. Por eso hay que saber depositar nuestras preocupaciones a él. Carguen con mi yugo, que mi carga es ligera. Es decir, las prescripciones del Señor siempre son prescripciones que nos llevan a la vida y nunca a la muerte. Pero hay una tercera llamada del Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso en mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor no complica las cosas. El Señor es simple en sus exposiciones y la vida de él fue una vida simple, sencilla y a eso nos invita aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por una parte, vivir la sencillez, vivir la humildad y vivir la pobreza porque eso es lo que verdaderamente nos hace felices. Por eso el Señor en las bienaventuranzas nos dice, dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando vivimos en la simplicidad, cuando nosotros somos capaces de vivir con lo esencial, somos felices porque lo que nos hace sufrir es apegarnos a las cosas. Y evidentemente, si tenemos muchas cosas, nos apegamos a ellas. Queridos hermanos y hermanos, que esta palabra del Señor en este domingo nos anime, sobre todo nos llene de esperanza para que en estos momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de pobreza, porque evidentemente muchas personas han quedado sin trabajo, que esa palabra del Señor nos anime. Vayamos a él, vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que el Señor les bendiga, por eso les imparto mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.